Estamos de regreso con información de Última Hora. En el juzgado de Quetzaltenango se resolvió el caso contra el futbolista Marco Papa por el delito de violencia contra la mujer, por lo que se le ha sentenciado a cinco años de prisión con mutables. Papa aceptó la acusación de violencia física contra su pareja sentimental, María Andrea Aparicio Urizar, por lo que el juez aceptó que el caso se resolviera con un juicio exprés. Al respecto, el Ministerio Público llegó a un acuerdo con Marco Papa y se realizó un procedimiento abreviado y lograr de manera rápida la sentencia con el fin de evitar el trámite largo de un juicio ordinario, por lo que el juez lo sentenció a cinco años de prisión con mutables. El jugador deberá pagar cinco quetzales diarios para evitar cada día de prisión, por lo que tendrá que pagar nueve mil ciento veinticinco quetzales y quedará libre.